¡Papá! Puedes volar, centro de rehabilitación y liberación de aves. Una vez vino un señor con una lechuza y cayó de noche y me dice mira, estamos haciendo una obra y hay un pozo con pichones y me dice ve cuatro a casa y tres se me murieron. Y este se me va a morir y no sé qué hacer y me lo dejó. Yo tenía ni idea de los viales. Crece y un día lo pongo en el Facebook. Digo, ah, lo tengo yo. Y empezó la gente a escribirme y decir, mira, yo encontré, no tengo a dónde ir. ¿Me querés comer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Papá qué? Te dio otro, tres, che, me encontré, bueno, dámelo. Y un día estaba con esta lechuza. Nos tratábamos los dos hacia atrás. Estaba con ella ahí. ¿Papá? Estaba caído del nido. No encuentran el nido. Entonces, una vez que comienzan a comer solos van al patio. Es la única ONG que hay en Bahía. Entonces, todas las aves vienen a parar acá. Y a veces es demasiado la cantidad. En época de pichones entran cuatro o cinco por día. La mayoría son de hábitos mínimos. ¿Ves? Tenía una quebrada y ya no puede ser liberada. ¿Ves? Cuando lo encontraron, tuvieron un tiempo, hice eso. Yo, bueno. Anda. Todavía no comes sola, entonces se viene a golpear. Wow. ¿Y por ejemplo le das de comer y no se asusta de ti o...? Porque trato de tocarla lo menos posible para que no se acostumbre al contexto humano. Está bien que haga eso. Son minis, minis. Esas son miniaturas. Los barranqueros, palomas, lechuzas. Estos son halcones, halconcitos. Pero estos no los puedo liberar ahí porque me comen todo. Esta especie que se llama Amazonas Estivas no se puede liberar acá porque no son de esta zona. Entonces se aguanta bien el frío del invierno. Sí, como que no le gusta el agua. No. La liciturada me manda. ¿Para? Los que la gente encuentra. Por eso no, sí, los mandan para acá. Pero no, no, no aporta nada. Y la suerte que tengo yo es que después se pueden liberar. Hay otros que están con caballos o con perros que nos pueden liberar. Tienen que conseguir un hogar. Entonces se les complica mucho más estos. Se liberan y listo. Este era mi patio. Yo vivo acá al lado. Este era mi patio, que era hermoso. Y ahí quedó. Porque por eso la idea es hacer algo mucho más grande que esto. Mi nombre fue recordar. Un día estaba caminando con perros. Y venía escuchando música. Y escucho a... 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 Aquí está tu libertad, no, 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 y no pierdas tiempo Escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar